A continuación les quiero presentar con mucho cariño al enfermero Cristian Ambrosio, él es enfermero de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en enfermería con énfasis en terapia enterostomal, manejo de heridas e incontinencia de la Universidad Nacional de Colombia, miembro fundador de la Fundación Colombiana de Profesionales en el Cuidado de la Piel y Heridas Fundepiel Colombia, es vocal de la Asociación Colombiana de Profesionales de Enfermería para la Atención de las Personas con Heridas, Ostomías y el Cuidado a la Integridad Cutánea y es el referente del programa de piel sana y líder del servicio de terapia enterostomal de la Clínica Nueva Lago en la ciudad de Bogotá. Jefe Cristian, bienvenido. Buenas tardes para todos, muchísimas gracias por la amable invitación que recibí para participar en este evento. Bueno, entonces si les parece vamos a iniciar con el tema propuesto, por favor me verifican si se ve efectivamente la presentación. Claro, sí. Bueno, entonces para el día de hoy el tema que he querido desarrollar para este evento es el papel del cuidado de la piel en el paciente crítico y pues establecerlo como es un reto para el equipo de salud. Inicialmente quiero partir por hacer un panorama acerca de la institución en la cual en este momento estoy laborando. Yo hago parte del personal de la Clínica Nueva Lago en la ciudad de Bogotá. Nosotros somos una IPS de tercer nivel. La apertura de los servicios se dio en 2019. En este momento, bueno, para hasta hace un par de meses contamos con 74 camas de cuidado intensivo, 201 camas de hospitalización y un promedio de 800 colaboradores a nivel general de la institución. En función de eso mismo, el reto que teníamos como institución o que todavía seguimos teniendo como institución es como una institución que nace prácticamente que a la par de una pandemia mundial comienza a fijar unos procesos importantes con relación al cuidado de la piel de los pacientes en el marco pues precisamente de una atención segura. Los retos importantes sobre los cuales comenzamos a trabajar inicialmente pues fue visibilizar la gestión del riesgo de la lesión de piel y su cuidado como parte de, por un lado, una meta de la atención y tiene que ver pues con la política de úlcera cero, que esto pues es una política nacional como expresión de una gestión y control del riesgo clínico. Y por otro lado, mejorar pues obviamente todo lo que corresponde a la experiencia global de la atención, desde lo que tiene que ver con la gestión del riesgo muy reputacional, legal y financiero, partiendo desde la premisa misma de que el hecho de que existan úlceras por presión o que puedan ocurren lesiones de piel derivadas de la dependencia pues hace parte obviamente de un marco general de problemáticas las cuales si no se atienden podrían llegar a impactar negativamente a lo que corresponde como tal a la, como la reputación, los aspectos legales y los aspectos financieros. Y por otro lado una cuestión que creo que es un parámetro que contamos como, como un riesgo potencial en todas las instituciones tiene que ver con la rotación del personal. Para nadie es un secreto que es constante el proceso en el cual ingresan personas nuevas a los equipos de trabajo y llevar una curva de aprendizaje importante con relación a todo eso que corresponde puntualmente a generar una cultura organizacional en las políticas de gestión del riesgo. Es completamente importante para el para el logro de los repetidos propuestos. Entonces, bueno, ¿cómo lo hemos hecho? Inicialmente y por el mismo hecho de que somos una institución joven, como institución teníamos un reto adicional y es el hecho de que ser joven yo particularmente lo defino como una ventaja y una desventaja a la misma vez. Es una ventaja desde el punto de vista de que hay formas de poder generar estructuras y generar patrones nuevos y en especial pues no hay que luchar contra la resistencia al cambio porque pues todo se está generando. Sin embargo, también es un reto supremamente importante desde el punto de vista de que hay que estructurar y hay que generar pues obviamente todos esos parámetros para para pues guiar cuál es el proceso puntual de atención. Entonces, una primera parte se hizo a través de todo lo que tenía que ver con la parte de la gestión documental y se hizo una creación importante de documentos guía como son los protocolos. Estos protocolos estuvieron enmarcados obviamente en todas las evidencias actuales de las cuales disponemos y pues nos han permitido normatizar muchas de las de los parámetros y las acciones que se llevan a cabo institucionalmente. Por otro lado, hubo un proceso importante acerca de la creación de herramientas y precisamente dentro de esa creación de herramientas está todo el proceso de dotar al personal de instrumentos que le permitan obviamente poder llevar a cabo un control importante con relación a ese riesgo inminente de lesión de piel con el que cuentan muchos de los pacientes. Obviamente, el hecho de que se creen esos documentos y que se creen esas herramientas debe ir acompañado de un proceso de difusión y un acompañamiento en el proceso de implementación de los mismos. Para eso se han diseñado procesos de rondas de seguridad donde la ronda de seguridad se ha querido llevar desde otro parámetro completamente diferente más allá que el hecho mismo de hacer un proceso de una auditoría. Las rondas de seguridad se han convertido en un espacio para la enseñanza, no para que la persona se sienta auditada, no para que la persona se sienta probablemente como sesgada con relación a su actuar, sino para precisamente acompañar su proceso de aprendizaje y de la aplicación de cuidados de alta calidad enfocados precisamente en la prevención de las lesiones de piel. Y esto ha ido de la mano con procesos de capacitación continua de los cuales el personal, de manera mensual, está recibiendo diferentes temáticas y dentro de esas temáticas también ha estado la parte de la gestión del riesgo clínico de la lesión de piel. Y esto, pues obviamente también ha estado muy de la mano con el empoderamiento de los equipos de trabajo de enfermería, partiendo de que a pesar de que realmente no es un tema que yo esté completamente de acuerdo, hoy en día aún así se sigue viendo el hecho de la ocurrencia de las lesiones de piel como un indicador de calidad del cuidado. Y partiendo de eso mismo, pues es que el cuidado no solamente tiene que ver únicamente con el equipo de trabajo de enfermería, sino que tiene que haber un equilibrio bastante importante con relación a los aspectos clínicos y a los aspectos administrativos. Partiendo de ese mismo tema, toda la gestión de todos estos ítems que les acabo de comentar han tenido que ir de la mano con el proceso mismo de tener una comunicación directa con las altas esferas administrativas que permitan precisamente la dotación de insumos de alta calidad, la constante evaluación precisamente de los eventos de riesgo que no hemos podido controlar y obviamente esto pues ha redundado en la generación de nuevas estrategias para poder llegar de manera más efectiva al personal. Esto es la imagen puntual del esquema y del formato de valoración de riesgo y de seguimiento al riesgo de las lesiones de piel, en el que encontramos básicamente la escala de valoración de riesgo que implementamos institucionalmente, que nosotros trabajamos con la escala de Brayden y Brexton. En esta escala pues básicamente hemos encontrado que a pesar de que existen otras escalas específicas, por ejemplo, para las lesiones de piel en el paciente en cuidado intensivo, sin embargo pues esta escala es un poco más universal y también pues hay una recomendación de frente a la utilización de instrumentos y tiene que ver pues básicamente con la practicidad con la que se puedan aplicar. Existen por lo menos para lo que tiene que ver con la evaluación del riesgo de lesión de piel aproximadamente 35 escalas en promedio, inclusive tal vez día a día salgan más y dentro de todas esas escalas pues existen variables muy importantes a evaluar. Sin embargo, el hecho de que las personas conciban la escala como algo supremamente elaborado, que les sea una limitante con relación a la aplicación de la misma, pues puede convertirse en una barrera para que ellos no puedan hacer una aplicación efectiva de la misma. Igualmente también tenemos un sistema de alertas visuales donde básicamente lo que nosotros hacemos es una identificación de las áreas en riesgo, las áreas que ya presentan lesiones de piel desde el punto de vista de que podamos llevar inclusive desde la misma gestión documental una evaluación constante acerca de la evolución que va teniendo el paciente y la expresión de ese riesgo de piel. Y obviamente pues el seguimiento turno a turno que nos permite pues hacer una curva con relación a cómo es la condición de la piel de nuestros pacientes. El proceso de educación ha tenido que llevar a cabo un proceso en el cual se ha integrado a todo el personal con relación al cuidado. Y es que precisamente por eso es que la integridad de la piel no solamente debe ser una variable de evaluación de la calidad del cuidado como cuidado de enfermería, sino tiene que ver con una calidad con relación a la asistencia médica. Y desafortunadamente, a pesar de ser la piel el órgano más extenso de todo el cuerpo, sistémicamente pues es uno de los primeros órganos que se sacrifica. E igualmente en muchas condiciones suele suceder que es el órgano tal vez al que menos se le presta atención. Sin embargo, el voltear a ver a la persona en términos de su propia integralidad ha hecho de que podamos establecer barreras de seguridad que nos han permitido precisamente mitigar esos riesgos clínicos de los cuales ya estaba hablando. Indudablemente, y esto tal vez sea una cuestión de experiencia propia, creo que es un proceso importante educar desde el ejemplo y tiene que ver con que pues obviamente a pesar de que tengamos ciertas acciones de nivel administrativo, es importante que el personal también nos reconozca como en la parte asistencial y nos reconozca desde la parte asistencial como parte del apoyo mismo a su proceso. Entonces, también es una invitación a que no teman también ponerse los guantes e ir y enseñar a cómo llevar a cabo prácticas de cuidado correctas. Y obviamente pues hay que hacer todo un acompañamiento en el proceso de aprendizaje porque pues aprender no se consigue en un solo día. De frente, y quiero hacer un especial énfasis en esta parte, de frente a todo lo que tiene que ver con empoderar la enfermería, la apropiación del proceso de enfermería como herramienta fundamental para todo lo que tiene que ver con el proceso de atención. Les pido excusas un momento, es un mensaje programado acá desde la institución. Bueno, entonces les decía, el empoderar la enfermería se ha vivido desde el proceso mismo de enfermería y desde que el profesional de enfermería reconozca su importancia dentro del proceso de atención de la persona y puede estructurar planes de cuidado que sean efectivos. Indudablemente para eso pues ha sido necesario un trabajo institucional bastante importante donde no solamente pues lo he trabajado yo sino que también ha sido un trabajo conjunto junto con las diferentes coordinaciones y ha tenido que ver pues propiamente con la implementación de los patrones funcionales de Marjorie Gordon como una herramienta para llevar a cabo todo lo que tiene que ver con la estructura del plan de enfermería. Obviamente también nos adherimos a las taxonomías NANDA, NIC y NOC como parte del proceso de atención. ¿Y con esto qué buscamos? Buscamos pues obviamente tener una guía con relación a unos cuidados estandarizados. Sin embargo, pues esos cuidados estandarizados es necesario personalizarlos al proceso individual de salud y enfermedad de cada uno de nuestros usuarios. Por ende, pues el personal está en ese proceso continuo de aprendizaje de cómo hacer todo el proceso de personalización para poder llevar a cabo unos cuidados basados en evidencia que permitan pues la obtención de los mejores resultados posibles. Y eso pues nos ha llevado a tener una reducción significativa con relación a los eventos adversos relacionados con la ocurrencia de lesiones de piel. Lo que aún falta pues como se los comenté hace un momento educar es una tarea continua. Al ser una tarea continua pues debemos seguir estructurando estrategias que lleven pues precisamente esas pautas de cuidado seguro a todo el personal y que pues básicamente correspondan al proceso de inducción y reinducción de nuestro personal. Precisamente con la finalidad de que cada una de las personas y cada uno de los colabores de la institución puedan estar alineados y que podamos generar pues básicamente una cultura organizacional basada en la gestión del riesgo más no en la atención ya de las lesiones cuando ocurren. E indudablemente necesitamos hacer todo el proceso de enlace con la familia o cuidadores con relación a que vean el hospital como una oportunidad de aprendizaje y que vean el hospital como un espacio en el cual ellos van a también aprender a cuidar. Esto es supremamente importante desde la gestión del riesgo pues obviamente en ocasiones tenemos pacientes que egresan en condiciones de dependencia y desafortunadamente después regresan con lesiones en su piel que pudieron ser evitables. Parte de nuestros retos también tiene que ver con esto y es el hecho de que si bien el cuidado intensivo es un cuidado supremamente elaborado donde disponemos de muchas tecnologías y demás debemos seguir reconociendo precisamente dónde está el humano ahí dónde está el sujeto y debemos llevarle un cuidado humanizado y un cuidado completamente integral que pueda llevar a que la persona pueda superar su condición crítica de salud y sobre todo pues evitar las posibles consecuencias negativas de su propia condición de dependencia. Por el resto pues no me queda más sino decirles muchísimas gracias y pues bueno quédate atento por si de pronto hay alguna pregunta. Gracias. Bueno, Cristian muchísimas gracias la pregunta que te hacen en el chat en pandemia espéreme porque se me fue el chat a ver dice tengo una pregunta bueno ¿qué estrategia usaron en pandemia para disminuir las lesiones de piel sabiendo que las lesiones por presión posprona eran casi inevitables? Bueno dentro de las múltiples estrategias que implementamos durante el tiempo de la pandemia pues obviamente tuvo que ir muy de la mano de uso de tecnologías como gol estándar tuvimos la implementación de un protocolo específico para la protección de la piel en el paciente pronado dentro de esa estrategia pues estuvo la utilización de espumas de poluretano nosotros aquí contamos con espumas de poluretano de cinco capas la utilización de apósitos con adhesivos amigables y obviamente tenía que ver todo el proceso de vigilancia y sobre todo de enseñanza y aplicación pues básicamente de la evidencia que tenemos disponible a cada caso en particular de los pacientes ahí nuevamente pues también existía el acompañamiento del cual hacía referencia durante la exposición que les mostré y era básicamente pues el hecho de acompañar a los equipos de trabajo para que pudieran hacer una pronación segura y eso incluía pues básicamente rondas de seguridad diarias o sea prácticamente que mi lugar de trabajo se convirtió en las unidades de cuidado intensivo porque pues había que hacer un acompañamiento desde entender esas condiciones fisiológicas particulares de la piel en un paciente con COVID-19 gracias gracias cristian la siguiente pregunta es ¿qué estrategia usaron para incluir todo el equipo de salud diferente de enfermería? bueno creo yo que una parte importante del proceso es que pues precisamente se entienda que es una responsabilidad conjunta de todos y el comenzar a hablar y el comenzar a empoderar los servicios y el comenzar a empoderar precisamente el proceso de atención de enfermería ha sido fundamental para que el personal tanto médico como de terapeutas y demás entiendan que pues es que el paciente es de todos no es una gestión individual que deban hacer unas pocas personas eso ha hecho pues que obviamente en condiciones en las cuales como cuando estábamos en la pandemia donde teníamos que no sé al mismo tiempo pronar 5, 6, 7, 8 pacientes pues hubiese la necesidad de contar con todo el talento humano que estuviese presto pues precisamente para para poder hacer una asistencia segura de los pacientes y no solamente verlo como ah es que eso lo hace enfermería sino es ah ese paciente corresponde a nuestra responsabilidad como institución y obviamente pues ahí estamos llamados todos bueno el resto de por temas de tiempo el jefe Cristian va a responder en el chat las otras preguntas que le dejaron presentes muchísimas gracias Cristian pues tengo la oportunidad de compartir laboralmente con Cristian en mi institución y pues su esfuerzo ha sido bastante notorio y creo que el impacto se ha visto en los resultados con los pacientes de la unidad cointensiva y de todo el área hospitalaria de clínica nueva al lago Cristian nuevamente muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación chau 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 Gracias por ver el video